Ocho Magazine Salamanca está presente en la inauguración de una nueva feria en este recinto ferial, feria de ganado vacuno selecto. Ya lo saben, esas cinco razas, Blonda, Charolés, Limusín, Aberdeen Angus y Saler, los mejores ejemplares dispuestos para todos ustedes durante este fin de semana. Entrada gratuita no tienen excusa para no visitar este fin de semana el recinto ferial de Salamanca. Es una feria, la verdad, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y tener la posibilidad de tener tantas razas de tantos ganaderos y que tengan los diferentes ganaderos, la posibilidad de visitar, la exposición, que puedan entre ellos elegir su mejor ejemplar para su ganadería y mejorar las cuestiones genéticas en cada una de ellas, para nosotros es una gran satisfacción. Dar esas condiciones para que ello se produzca. El mundo rural, su primer recurso y más importante, pienso que es la agricultura y la ganadería. Y dentro de la agricultura y la ganadería, la ganadería, que como sabemos, la cabaña ganadera más importante que tenemos en Salamanca y en España, es precisamente la nuestra de Salamanca. Comenzamos este recorrido por esta feria de ganado selecto del recinto ferial de Salamanca, que estará hasta el próximo domingo y lo hacemos con una raza un tanto diferente, una raza que cada vez tiene más aceptación en nuestra provincia. Estamos con Antonio Bernal, que es vicepresidente de esta asociación, de esta raza, Aberdeen Angus. Aberdeen Angus, correcto. ¿Qué es lo que ofrece esta raza al mercado, a los ganaderos? Es una raza, digamos, nueva en España, pero vamos, a nivel mundial es la raza dominante y con una historia muy larga. En la asociación española llevamos tres años trabajando, es un trabajo duro y costoso porque es una raza foránea, pero vamos, poquito a poco se va incrementando mucho la cabaña de Aberdeen Angus en España. Es verdad que, bueno, lo vemos en los supermercados, al final el consumidor, cada vez está llegando más esta carne, cada vez la está probando más la gente y es que está muy buena. La de las mayores cualidades de la raza Aberdeen Angus es la calidad de la carne. Y de hecho estamos en una época que ya no se valora tanto la cantidad, sino estamos valorando muchísimo la calidad. La restauración está demandando mucho la carne de Angus, de hecho se está importando Angus de Argentina, de América, de Reino Unido, porque en todos los supermercados y en todos los restaurantes hay carne Angus y desde luego de la cabaña española no sale. ¿Qué aporta esta feria cada vez más consolidada, por otra parte, para vosotros, para vuestra asociación? Bueno, pues es el darnos a conocer y la feria de Salamanca, o que sea esta la feria pequeña de marzo, tanto como la de septiembre, pues son dos ferias muy importantes a nivel nacional. El ganado que está en estas ferias es el que se promociona. Se promociona, cuesta trabajo venir a las ferias, cuesta preparar los animales, pero en el fin hay una recompensa. Nos encontramos ahora con Rubén García y Javier Rosado, vicepresidente y secretario de la Asociación Nacional de Charolés. ¿No podía faltar esta raza en este lugar, Rubén, en una feria tan importante? Pues no, es la raza cárnica más importante que hay a nivel mundial y como desde hace 12 años nosotros somos pioneros en este concurso de becerros de Salamanca, lo iniciamos y lo inició el Charolés y desde entonces nos hemos ido superando con ayuda de la Diputación, a la cual estamos muy agradecidos. El resto de razas cárnicas nos ha ido acompañando y hemos ido apostando hasta el día de hoy y a día de hoy tenemos el concurso de becerros más importante que hay a nivel nacional y el número de animales y calidad de animales es la segunda feria más importante que hay a nivel nacional después de la feria de Salamanca. O sea que Salamanca y la Diputación de Salamanca, gracias a su apoyo, los ganaderos hemos respondido. Por suerte la verdad que hay tanto Javier como yo, pues de nuestra generación, hay ganaderos muy profesionales con muchas ganas de coger el relevo generacional y hemos apostado por mejorar la raza y seguimos apostando y llevando el trabajo de nuestra generación anterior y a día de hoy pues estamos en, por ejemplo, en Charolés tenemos un nivel genético, no solo hablamos de morfología, de nivel genético, un nivel de genético que tratamos las mejores líneas genéticas que hay a nivel mundial. Muchas veces en España a lo mejor es el gran desconocido, vemos un animal y decimos es un animal blanco, estamos metidos en programas de mejora genética y trabajamos con índices y lo que presentamos aquí cada animal lleva un bagaje genético y cuidamos muchos aspectos desde el desarrollo, la transformación en carne dependiendo del tipo o con un volumen de alimento, la facilidad de partos para nosotros es primordial, la locomoción, y por ejemplo Javier es veterinario y que conoce a lo mejor todos estos temas o los trata día a día y sabe perfectamente cómo va y la importancia que le da el ganadero a un animal muy bueno pero rústico y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Pues nos contaba Javier, nos contaba Rubén, pues qué es lo que tiene esta raza que le hace la más importante. ¿Qué es lo que tiene el resto? Bueno, pues principalmente su capacidad de transformar el alimento en carne. Es la raza más importante carnicera a nivel mundial como bien ha dicho Rubén porque es la que tiene mayor capacidad, principalmente mayor capacidad de transformar su alimento en carne. Nosotros estamos luchando por conseguir mejoras genéticas para que ese alimento sea lo más natural posible, que sean capaces de transformar la hierba principalmente, que es un producto que da al campo, en un gran volumen carnicero, que se necesiten la menor suplementación posible. Y es su principal característica. Luego, sobre otras razas carniceras, pues para el cruzamiento industrial es la que más infiltración grasa consigue, que hoy está muy de moda la carne saludable, la carne con mucha infiltración grasa, con razas como el angus o como el guayú, pues esta se ha comprobado en varios estudios que se han hecho, que es la raza en cruzamiento con esas otras razas que más infiltración grasa aporta. Conocemos ahora otra de esas razas que componen esta feria de ganado vacuno selecto y estamos con Paulino Sánchez, presidente de esta raza Salers. Salers, efectivamente, raza Salers. ¿Qué podemos decir de esta raza para la gente que no la conozca? Bueno, la raza Salers es originaria del Macío Central, de Francia. En su surge era una vaca lechera y ya en los últimos 20-25 años se ha convertido en una vaca prácticamente neta de carne. Como vaca nodriza, será de las primeras madres, tiene una facilidad de parto enorme, aporta mucha leche y se adapta a cualquier tipo de terreno. Podemos tener vacas al en el sur, como en el norte de la Colería Cantábrica. Ya se llevan vacas, se introdujeron en el año 82 y la experiencia ha sido muy buena, muy positiva. De hecho, desde el año 2013 que había censadas 8.000 vacas, hasta el año 2019 que estamos ahora hay 75.000 vacas censadas a nivel nacional. 75.000 vacas es un buen número, presentes en una feria que la realidad es que cada vez está cogiendo más importancia. ¿Qué tipo de ejemplares habéis apostado este año? Bueno, nosotros este año hay una novedad, es el primer año que hacemos un concurso de animales jóvenes. Hay ganaderos que son jóvenes, como César y otros compañeros que tenemos, que están muy ilusionados con esto y es la primera vez que hacemos un concurso a nivel oficial de machos jóvenes. A parte de eso, hemos traído, como podéis ver, unos ejemplares de primera categoría. Estos son importados de Francia, son animales de exposición. Y luego hemos traído unos lotes de hembras y de machos para la venta, para aquellos ganaderos que necesiten sementales. Es una buena feria para vender sementales jóvenes. Y es el segundo año que participamos y creemos que lo vamos a seguir haciendo porque nos aporta una tranquilidad enorme el venir a un sitio que está organizado. Una feria como esta a nivel nacional no la hay. Y aparte de eso, los contactos que se cogen son buenos, son muchos, se mueve ganaderos a nivel nacional. Y bueno, en futuro siempre es bueno para la raza y para los propios ganaderos que podemos vender animales. Es el momento ahora de hablar con Alberto Martín, presidente de Uchae, que es la otra asociación de chaloles que está presente en esta magnífica feria de ganado vacuno. Selecto, aquí viene lo mejor. Pues sí, la verdad que lo mejor y la última novedad, porque es una feria de becerros, viene lo joven, con lo cual es genética de última hora. ¿Cómo ha crecido, la verdad, lo veníamos comentando, cómo ha crecido esta feria? Ha sido gracias al esfuerzo de los ganaderos y también la debutación de Salamanca, pero hay que ver cómo está cogiendo protagonismo. Sí, bueno, evidentemente contar con unas instalaciones como estas ayuda a lucir los animales y a exponer el trabajo genético de otra forma distinta. Cuando la administración te apoya y puedes contar con ellos, las cosas son más fáciles. Si luego encima las asociaciones que venimos hay buen entendimiento, ganas de mejorar, ganas de hacer cosas y no poner trabas, pues la verdad que la feria de marzo se está consolidando, que se está viniendo a auge. De hecho, hoy se ha estado comentando aquí, en España es la segunda mejor feria. Después de septiembre no hay otra feria como la feria de marzo, ahora mismo en España. Y en el sur de Europa, desde luego, Salamanca tiene un referente por antonomasia. Pues estamos de enhorabuena y además estamos orgullosos de nuestro campo, de nuestros ganaderos, por supuesto. Uchae también, bueno, como siempre también trabajando y avanzando. Sí, desde luego Uchae llevamos 12 años ya trabajando por la genética. Llevamos tiempo enseñando morfológicamente lo que son la innovación genética, pero ahora mismo estamos en silencio dando otro pasito. De hecho, hoy tenemos una charla en la que estamos consiguiendo datos en nuestras explotaciones, rentabilidad, la vaca más rentable, la que no aporta. O sea, son muchas cosas que se están haciendo en silencio, que el ganadero ahora mismo no lo está viendo, pero que nosotros nuestra intención es trasladarlo, tener la oportunidad que tenemos esta tarde de trabajar con un genetista y buscar e innovar y metido en un programa de selección y sacando datos de rendimiento económico y lo que es dinero, que es lo que al fin y al cabo se busca, pues Uchae lo está haciendo y está innovando cada día. ¿Adaptados al siglo XXI? Evidentemente, con las tecnologías que tenemos y con todos los avances que hay, innovando internacionalmente y arriba en el siglo XXI. Seguimos caminando, seguimos descubriendo y nos hemos tenido que detener aquí, en este lugar donde se encuentra la raza Blonde de Aquitania. Nos encontramos con Gerardo Gómez, que es el presidente de esa asociación. En primer lugar, le damos a todos la bienvenida y en segundo lugar, vaya buena feria que tenemos por delante. Hombre, esperemos que sea buena. Al final, bueno, hemos traído, hemos visto diferentes razas, cinco distintas, ¿qué tiene Blonde de Aquitania? Hombre, pues yo siempre digo que Blonde de Aquitania es la mejor raza que hay. ¿Por qué? Hombre, pues porque tiene una gran facilidad en los partos, independientemente de lo que es la raza pura, como en animales con cruce, con cualquier tipo de raza que cruce, los partos son buenísimos. En segundo lugar, tiene unos índices de conversión en los cebaderos espectaculares. Y en tercer lugar, cuando hacemos una canal de una blonda, el rendimiento te puede seguir a un 62, en animales cruzados 63, y en animales puros te puedes ir a un 66, 68, que eso es una exageración. Es una exageración y bueno, supongo que por eso habrá muchos ganaderos y cada vez más que apuesten por Blonde de Aquitania. Hombre, pues la verdad que vamos subiendo poquito a poco en, por ejemplo, en la asociación, pues se va viendo en Castilla y León cada vez más ganaderos que apuestan por esta raza y también lo que notamos es que hay un número de ganaderos para cruce industrial que está comprando sementales blonda. Porque eso, cuando vamos al matadero, al final se transforma en dinero. Entonces, cuanto más dinero, pues más beneficio. Exactamente, el rendimiento del vacuno y sobre todo en esta feria que se tilda como ganado vacuno selecto. Aquí vienen muy buenos ejemplares y se está convirtiendo en una fecha ineludible para la ganadería. Hombre, yo me he dado una vuelta por la feria y tanto en Charoles, Limousine, Blonda, Saler, Angus, aquí vienen animales con la misma categoría que en septiembre. Es importante también para, supongo, como apoyo a los ganaderos, ver que se responde y que las ferias dan resultado. Hombre, yo pienso que la ganadería hoy creo que es como cualquier tipo de empresa o negocio. Tienes que mirar los números y los números, creo que cuanto mejor es el animal, más selecto es, mejor salen los números. Y por último nos detenemos, y no menos importante, con la Asociación de Limousine de Castilla y León, Alberto Gallego. Bienvenido una vez más a S8 Magazine Salamanca. Vaya feria buena, estamos comentando con todos los ganaderos. ¿Qué tenéis preparada? Sí, lo cierto es que ya llevamos varios años organizando la feria. La feria la organiza la Asociación de Limousine de Castilla y León en colaboración con la Diputación de Salamanca y el resto de asociaciones ganaderas. Y es una feria bastante importante para el sector de la ganadería de Castilla y León. Al final es verdad que está cogiendo cada vez más relevancia. Esta feria de Salamanca, esta feria de Marzo. ¿Qué podemos decir de esta raza, de sus características más especiales, las que les hagan destacar más? Sí, bueno, pues todos sabéis que la raza es originaria de Francia, pero se ha moldado muy bien al sistema de explotación español. Y como grandes virtudes, pues tiene que es una raza cárnica, con mucha facilidad de parto, es una vaca lechera, son animales con un gran potencial muscular, un desarrollo esquelético importante y son vacas que se adaptan fenomenal a lo que es el modo de producir de la ganadería en extensivo en España. Al final, Alberto, bueno, el secretario de esta asociación, supongo que también trabajando día a día e invirtiendo para colocar la ganadería de la mejor manera en el siglo XXI. Sí, lo cierto es que la asociación tiene 160 socios, ha crecido en los últimos cuatro años 40 socios, lo que significa que tenemos una progresión bastante grande en los últimos años. Tenemos un número de vacas nodrizas superior a 6.000 vacas nodrizas, lo cual nos hace tener un margen de trabajo bastante importante. Intentamos mejorar con nuestros ganaderos todo el tema técnico, todo el tema de cursos, de formación, etcétera, etcétera, y pues tenemos proyectos de futuro que pronto los haremos públicos a todo el mundo, que son muy interesantes para la mejora de la raza y de nuestros ganaderos. Un pequeño adelanto para las personas que estén en casa y lo estén viendo, los ejemplares más destacados que habéis traído a esta feria. Bueno, pues se han traído, es una feria que vienen aproximadamente 50 animales, el doble de machos que de hembras, pero vienen unos animales adultos, machos, que son de buen nivel, pero todos los animales que vienen a la feria tienen un nivel genético importante del trabajo de nuestros ganaderos. ¡Gracias! ¡Gracias!